A la gente de Show One, un saludo muy grande, feliz cumpleaños, que sigan los éxitos. Gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos. Amigos de Show One, hoy nos vinimos hasta el Centro Cultural Español de la Vila. Estamos aquí en el Círculo de la Paz. Estoy con dos grandes sectores. Fue una noche de mucha entrega por parte nuestra, pero también por parte de la gente que se cantó hasta quedarse sin voz. Si decimos musical, decimos Juan Rodó. Obviamente lo tenemos aquí en Show One. ¿Cómo estás, Juan? Vamos al lanzamiento de una excelente artista tucumana. Nada más y nada menos que viene a Según es Julio Chávez. Somos uno de los mejores actores al vientre. And have scary dreams. Banglos, windows, surround us. The windows to our soul. Sol, 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 sol Sol, sol Sol, sol, sol 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 Sol